¡Ay! Con las cenas inciertas y las viejas Ya reti un balbujo Los vecinos se quejan La policía amenaza Con poner el rap a la reja La mamá de Castro pinta Los bafles me los dejan Como ustedes no pueden Pues se acomplejan Después de unos minutos El ruido continúa Dios bendiga al guaro El rap está disfrutando Si vas a festejar Hazlo con caché Aquí suena ganjaremo un brin Y que de la sefer Marcos Toro dando palo Carey wali So que esa Da Lady People Para el hipo Y para el despecho Ya empiezan a llegar Los ninjas y las nipas Con licencia pa' aguantar Socio Y nadie vomita Y nos faltan los pegados Los faranduleros Diciendo que en su juventud También fueron raperos Pero que ya quemaron esa etapa O menos me hagan reír Que la prepotencia se me escapa Si juegan el travesaño Todos gritan Vino de consagración pa' mis apóstoles La fiesta muere Pero el cuerpo resucita Agua bendita estoy sirviendo Si juegan el travesaño Todos gritan Vino de consagración pa' mis apóstoles La fiesta muere Pero el cuerpo resucita Agua bendita estoy sirviendo Luz Acérquese Acérquese a las esquinas Mandas Voladeras A los clásicos Más de semillacera Donde el volumen de recuerdo Siempre se conserva Play a la otra regla Estamos en la eterna La única Y original Callecita estrecha Con propio barman Y aquí nadie nos echa El DJ llega con vinilos Que grado con grado Desaservidos Crash Y todos han tomado Brindamos los noventa Pico de botella Es que esta receta se fermenta No sesión Dios bendice Por hoy nos trabajamos Estamos los que somos Al silencio Te invitamos Y vuelve el pegajoso Y ese nunca falta Como a él nos rapea En una casa casa Mi literatura seguirá sonando en este hogar Así esta bulla loca No la pongan No la pongan en el día Al fondo a la derecha Es imposible que no entre Si veras el estrés De alegría sana ausente Quien pueda pase Si quiere comes el descaro Hagamos pues la vaca Pa' comprarnos un guayabo Al del velo del vecino Damos este aviso Que en la noche Esta mañana Ya no dio permiso Vení hasta casa Porque hoy nos pagan la boleta Tú serás la orquesta De un ritual Sin el DJ Khal Si pegan el travesaño Todos gritan Vino de consagración Pa' mis apóstoles La fiesta muere Pero el cuerpo resucita Agua bendita Estoy sirviéndole Si pegan el travesaño Todos gritan Vino de consagración Pa' mis apóstoles La fiesta muere Pero el cuerpo resucita Agua bendita Estoy sirviéndole Bailalo Llegó diciembre Adelantado Llegó diciembre Adelantado Aplausos 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 Aplausos